¿Recuerdan cuando hice un vídeo de la América de Cali hace algunos días y me escribí en un barrio diciéndome que por qué Duván Vergara no estaba incluido dentro de esa posible formación del cuadro de Escarlata para afrontar lo que resta del año 2020? Está claro, Duván Vergara es una apuesta totalmente definida que tiene la junta directiva del cuadro de Escarlata para que salga del equipo. En este momento se habla del fútbol portugués. Yo ya tenía conocimiento del Porto, pero dicen ahora que es el Sporting de Lisboa. Lo único claro es que Duván no estaría en el cuadro de Escarlata en lo que resta de la temporada. Entonces ahí voy al punto. Si Duván no está y sacaste a Raquel y sacaste a Pizano, traes a un solo chico de 25 años para que reemplace por un costado, según el perfil que maneje, o a Pizano o a Duván. ¿Dónde está el 9? ¿Dónde está el otro jugador que sea ese reemplazante de Adrián Ramos en caso de que tenga algún inconveniente? Se van, pero llegan pocos, en este caso, un solo jugador. Y así América tiene que afrontar no solamente lo que resta de la liga, intentar mantener su estrella, sino que además tiene que afrontar la Copa Libertadores de América. Y la tiene que afrontar frente a Internacional, que es un club que tiene cualquier cantidad de bajas. América tiene que ir mentalizado a conseguir algo importante en Porto Alegre, porque está enfrentando a un equipo que está mermado, pero ojo con este detalle. Es que América también está mermado. Es que América va a llegar a afrontar el resto de la Copa Libertadores sin posiblemente tres estelares. Dos ya se fueron y uno que sería aquel Duván. Entonces, ahí voy yo. ¿A qué caballo te subiste, señor Juan Cruz Real? Pues te subiste a un caballo llamado América y vas a enfrentar en Porto Alegre un equipo que está mermado. Un resultado hay que conseguirlo. No hay disculpa en Copa Libertadores, porque no te vas a enfrentar al Porto Alegre totalmente fortalecido, ni con el estadio lleno. Te vas a enfrentar a un equipo que tiene bajas muy sensibles, casi nueve. Pero Juan Cruz Real va a decir, pero es que yo tengo tres. ¿Cómo queda la vaina? Un abrazo para todos.